El Magic, el Titerito, Yanka, Diamante, Bajándoteo Baby, es que no sé que tú tienes que me pones tan mal Me pasas por el lado y no puedo ni respirar Cada vez que pienso en ti me voy en una nube y siento que no voy a llegar Hey, es que no sé que tú tienes que me pones tan mal Me pasas por el lado y no puedo ni respirar Cada vez que pienso en ti me voy en una nube y siento que no voy a llegar Desde hace tiempo, baby, que te vengo observando Tú sabes, mamita, que me tienes maquineando A mí no me importa si tengo que invertir tanto Solo dime dónde y cuánto, cerremos el trato De los demás yo me encargo Tú sabes que yo no me enfango Pero mientras tanto, vamos a vernos por el tango Deja a tu novio que sos un chango Mi modelita, la han llamado pa' varias revistas Pero ella dice no porque ella es ejecutiva Se viste elegante, toda una artista Le gustan los machos con piquete y que no le incita La bandolera camina con un piquete cabrón Cualquiera quisiera conquistarse en dos mujeres O un algo fuera de lo normal me pone a maquinar Y tengo que conformarme con solo tenerte visual Canta el sexo rudo, oh, oh, le sácalo de fiera Eh, amántale y fulete el peligro Y los problemas le dicen la viuda negra Au, au Canta el sexo rudo, oh, 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 le sácalo de fiera Eh, amántale y fulete el peligro Y los problemas le dicen la viuda negra Au, au Ey, tía, es que lo sé que tú tienes que me pones tan mal Me pasas por el lado y no puedo ni respirar Cada vez que pienso en ti me voy en una nube Y siento que no voy a llegar, girl Ey, tía, es que lo sé que tú tienes que me pones tan mal Me pasas por el lado y no puedo ni respirar Cada vez que pienso en ti me voy en una nube Y siento que no voy a llegar, girl Esa gata cajetilla con un flow por encima Camina con piquete, la Jordán otro al día Ella ronca de final y encenda callejera Le gustan los diamantes, los twitter y la brea Conmigo se va a fuego, de ninguna se deja Le mete a reggaetón, adicta a la discoteca Después de la que el party, vamos pa'l cinco letras Pa' darte to'a la noche hasta que amanezca Canta el sexo rudo, oh, oh, le sácalo de fiera Eh, amántale y fulete el peligro Y los problemas le dicen la viuda negra Au, au Tu cuerpo tiene algo que a mí me descontrola Es como ver el cielo cuando tu cuerpo me rocia lentamente Con tu movimiento al diente El corazón me late de tan solo acariciarte Es que no entiendo Como tu respirar hace que esto se convierta como en un arma legal No lo piense Y deja de llevar Que tengo un par de cosas que te pueden enseñar Baby, es que no sé que tú tienes que me pones tan mal Me pasas por el lado y no puedo ni respirar Cada vez que pienso en ti me voy en una nube y siento que no voy a llegar Baby, es que no sé que tú tienes que me pones tan mal Me pasas por el lado y no puedo ni respirar Cada vez que pienso en ti me voy en una nube y siento que no voy a llegar El Titerito, Imperio Copa, Díselo Diamant Doble O, la Real Pauta Mundial Oye baby, ando con el Yanka Y el Magic, el Magic, bajando de O La Tricha Magica, Yanka Es que me tiene bien suerte Camarones Records, Díselo Pesa, Meñé